Es realmente un honor por cuarto año consecutivo haber podido participar del delfile, hoy estar aquí también en el predio del Hípico con el clasificatorio para Jesús María, con el Día de la Tradición que es mañana, así que realmente un día de tradiciones y de fiesta. Bueno, una patriada, realmente lo que ha ocurrido hoy en la plaza con la cantidad de caballos presentes. Sí, casi 600 caballos me hacían referencia recién desde la gente de la policía, así que muy feliz de que tanta gente vuelva a confiar en las tradiciones, vuelva a acercarse a las tradiciones y vuelva a compartir aquí en nuestro querido Bolsón que cuando asumimos la gestión estaba prácticamente abandonado, con el Redomón y con la gente de provincia haber recuperado todo esto es realmente un orgullo y debe ser un orgullo para todos los vecinos del Bolsón. ¿Hubo que hacer arreglos aquí en el predio? Sí, como siempre arreglos, como siempre la gente del Redomón trabajando fuertemente contrarreloj para llegar a tiempo a este clasificatorio que ya se ha instalado a nivel provincial, que ya se ha instalado a nivel regional y que ya es una referencia de lo tradicional y de lo gauchesco a nivel nacional. Y en esa oportunidad además con el clima acompañando. Sí, siempre acompaña por suerte, así que realmente Dios nos acompaña con estas jornadas, con buen clima, con buena gente, con mucha gente participando, así que más no podemos pedir. Bueno, se animó al desfile, ¿se va a animar alguna destreza gaucho o es mucho pedir? Por ahí un poquito más adelante, este es el cuarto año que al menos participo en el desfile, vengo de no haber participado por muchos años y de no andar a caballo desde chico prácticamente, pero agradecido de que me permitan acompañarlos, de que me dejen ser parte de esto que para mí tiene que ver con nuestra identidad, que tiene que ver con nuestros orígenes, así que no tengo más que palabras de agradecimiento a Pepi Nostrosa, al TACA Nahuelquir, funcionario de la provincia que organiza todo este evento, a toda la gente de a caballo que sigue las tradiciones, soy eternamente agradecido a ellos. María Luz, contanos lo que están haciendo aquí. Yo soy parte del equipo de Gineteando, para que me ubiquen, soy la señora de Cacho Ledesma, que fue el creador de este programa y cuando él empieza a hacer este programa, obviamente, como esposa y compañera, yo a la par de él, lamentablemente cuando él fallece, el programa seguía, estábamos en Canal 9 y bueno, me alentaron a seguir y la verdad, qué suerte que seguí, porque hago algo que me gusta muchísimo, esto de defender la tradición y de estar en cada rinconcito de nuestra querida República Argentina y mostrárselo a todos los demás que no lo conocen, porque hay gente de acá que no conoce Buenos Aires, pero hay muchísima gente de Buenos Aires que no sabe ni dónde queda Bolsón. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, nosotros con un programa tradicionalista que no es turístico, tratar de mostrarle que el tradicionalismo no está tan lejos del turismo y que todos juntos podemos sacar esta Argentina adelante, que es lo que más nos interesa. Bueno, ¿cómo nos han recepcionado? ¿Cómo fue la llegada aquí a Bolsón? Bien, este es el segundo año que vengo a cubrir este evento, justamente de la clasificatoria. El Río Negro nos convoca muchísimo para hacer este tipo de clasificatoria, de fechas clasificatorias para Jesús María. Ya el año pasado, se lo comentaba el intendente, le digo, ya Bolsón con sus paisajes te atrapa, realmente te atrapa. Y lo importante es que cada vez está más linda, cada vez la ciudad está más linda, con más cosas, con más mejorada. Y eso es lo que a uno le interesa, que le dé al público que viene cada vez un poquito más. Así que nosotros bien fuimos recibidos como siempre, maravillosamente. Si algo tengo que agradecer es a la gente del centro, que son maravillosos, a toda la familia inustrosa, que nos quieren como si fuéramos familiares. A ver, yo siempre digo que el tradicionalismo es una gran familia que se desparrama por toda la República. Y está en nosotros mantenernos en nuestros dichos, ni más ni menos que eso, para que esto siga. Así que cada cual desde su punto y desde su lugar, defendiendo esto que es tan lindo. Y entonces hacemos la gran familia tradicionalista. Y ustedes, por supuesto, que lo están haciendo ahora, difundiendo todo esto. Bueno, ¿cómo sigue la tarea? ¿Cómo tienen previsto continuar durante el fin de semana? Este fin de semana vamos a estar acá cubriendo todo el evento. Ahora nos tocaba hacer una nota con Pepe, que la vamos a hacer, si Dios quiere, para llevarla al programa. Nosotros lo que hacemos es viajamos, filmamos, hacemos toda la producción acá en el lugar. Y esto después se lleva a Buenos Aires y se hace el programa, que va a salir después en Canal 9, si Dios quiere. Obviamente que sí. El día sábado a las 13 horas. Pero vamos a estar acá hasta que termine el último caballito. O sea que les queda un buen rato todavía. Sí, muchísimo. Y eso es todo. No sé si a la hora de la comida no me voy con una persona de acá del municipio que me lleve a las plantaciones de Lúpulo, que el intendente dijo que acá había y muy buenas, y dije, bueno, eso hay que mostrarlo también. A ver, es lo que tiene Bolsón, ¿cómo no lo vamos a mostrar? Así que posiblemente me vaya a hacer esa imagen en las plantaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, de verdad, es una manera que tienen desde su punto, desde su lugar de trabajo, desparramar esto que nosotros hacemos, que obviamente lo hacemos con todo el cariño que le podemos poner, pero que hay gente que todavía no entiende qué es lo que nosotros hacemos, por qué lo hacemos y por qué lo difundimos. Y es simplemente que esto no se pierda, que nuestros hijos, nuestros nietos, en mi caso, sepan que el folclore, que no es solamente el tradicionalismo, no es solamente bailar o una canción. El tradicionalismo es este paisano de a caballo y que cada lugar en nuestro país es distinto. Aquí tienen montaña, nosotros tenemos llanura y lagunas, mucha agua, entonces es distinto. En cada lugar el tradicionalismo se representa en distintas maneras. Bueno, esa es nuestra función. Marco, ¿cómo vas en el campeonato? Sabemos que estás peleando a la punta con mucha expectativa de llegar al premio final. Sí, la verdad que sí, que vengo bien. Había empezado en el campeonato medio atrás, pero bueno, tuve suerte con un par de caballos y vengo ahí en la punta, sí. El otro día me bajó un caballo, así que vengo ahí a centésima de un pibe que viene adelante mío. O sea, que hoy y mañana te jugás a todo. Y mañana sí, mañana acá ya es algo, habría que gisetear bien o que toque un buen caballo para ir más tranquilo a la final, pero bueno, hasta la final no se sabe nada. O sea, que no se define nada hasta último momento. Yo pienso que no, porque los cuatro que venimos, cuatro o cinco que venimos con el mismo puntaje, traemos muy poca diferencia. ¿Cuánto es poca diferencia en este tipo de eventos? Y un punto, dos puntos. ¿Y cómo se consigue esta diferencia de puntos? Y eso según el caballo, como qué es lo que haga el caballo, como uno lo jinetea, y bueno, y ahí te dan, por ahí tener la suerte de un caballo bueno, que lo podés jinetear bien, y sumás, sacás el primer premio, y eso te da seis, siete puntos. Y la bacana es cuando te toca a uno que no te podés acomodar. Y sí, por ahí la verdad que por ahí te toca un caballo medio malo, te toca caerte, y bueno, y ya ahí es cero puntos. Pero esas son cosas que pasan, ¿no es algo que uno pueda planificar? No, no, seguro, esas son cosas de la jineteada, y más la categoría, más la que monto yo, que en pelo es difícil, las otras categorías es más, es un poco más, tienen un poco, nosotros los jineteos tenemos un poco más de ventaja. Bueno, ahí en pelo entonces, compitiendo por un punto de diferencia prácticamente, mañana te tendría que tocar un buen caballo para que Bolsón tuviera un representante en la mayor fiesta de Doma. Sí, ojalá, tengamos la suerte de ganar el último campeonato, que quiero, porque quiero pelear, la mayoría de los que me conocen saben que tengo ganas de dejar el campeonato, de jinetear, no, pero el campeonato, y sería bueno, sí, que pueda despedirme como campeón, ¿no? O sea, que esperamos que sume estos puntos, entonces, después sí, ya ha pedido de la familia, ha pedido de los huesos, ¿qué es lo que te está pidiendo que te retire? No, no, de dejar de jinetear, como te dije, no voy a dejar, no voy a dejar de los huesos ando sano, pero del campeonato, porque por ahí hay muchos chicos jóvenes, y Jesús María un campeonato largo, y no, nada más que por eso, porque la verdad que de mi familia siempre tuve el apoyo de mis hermanos, de mi mamá y de mi hija, y bueno, y de mis amigos, así que por mi hija quiero, por ahí ganar el último campeonato.